Un chofer de la Ruta 45, que manejaba en estado de ebriedad, se estampó contra un automóvil particular en la 11 Sur y Las Torres, dejando un saldo de 10 personas lesionadas. Dos menores de edad y ocho personas más resultaron con lesiones. El accidente que provocó el conductor de la Ruta 45 en la 11 Sur y Las Torres se generó, puesto que viajaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad. Primero chocó contra un vehículo y en su intento de fugar se perdió el control y finalmente terminó derribando un puesto de papás. Los hechos fueron reportados a los números de emergencia, por lo que al lugar llegaron paramédicos y elementos de seguridad. Versiones extraoficiales señalaron que el chofer del transporte manejaba exceso de velocidad. En el cruce de la vialidad chocó contra un vehículo polo color negro en el que viajaba una familia incluyendo a dos niños. El fuerte impacto provocó que el vehículo particular girara y fue ahí en donde un niño de dos años salió proyectado del automóvil y cayó en el pavimento, quedando con un estado de salud de gravedad.